Los accidentes que tienen que ver con motociclistas o que inmiscuyen vehículos como la motocicleta y de pronto nos da... nos preocupa el hecho de que incrementen los accidentes porque justamente ellos vienen en condiciones distintas a los que usamos un automóvil es decir, ellos vienen prácticamente descubiertos, no tienen nada que los proteja salvo el casco de pronto, no hay otro artículo o barrera que les pueda soportar un golpe y no sabemos exactamente a qué se deba el aumento o el alza en estos accidentes hoy nos da mucho gusto recibir a Ricardo Alonso Cano, motociclista Ricardo, ¿cómo está? Bien, 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 gracias a Dios Bienvenido Gracias También nos acompaña Eduardo Chávez Eduardo, motociclista también Sí, motociclista también ¿Son ustedes integrantes de un colectivo de distribución de comida por aplicación? Prácticamente se llama Burla, que es Grupo Unido de Repartidores de la Laguna Grupo Unido de Repartidores de la Laguna Bienvenidos, gracias por estar con nosotros Y los hermanos Aarón y Joshua García Bustamante, motociclistas Ustedes no se dedican al tema de la repartición, son solamente motociclistas Tú eres incluso presidente de algún colectivo, ¿cierto? Sí, soy presidente del motoclub Nemesis Gómez Palacio Llevamos bastantes años ya, la verdad, somos conformados por puros jóvenes entre 20 a los 30 años Y pues hemos rodado y hemos viajado en muchas partes de aquí de México con motos pequeñas, motos grandes Y hemos vivido de todo tipo ¿Tú eres Aarón? Así es Aarón y Joshua, bienvenidos Mucho gusto Gracias Para entrar de lleno con el tema, de pronto nos preocupa el hecho de ver en las calles Y vaya, lo digo por doble experiencia, uno porque soy automovilista y dos porque todos los días estamos generando un espacio informativo donde hacemos enlaces Y nos da, nos genera tensión el hecho de que haya motociclistas cada vez más implicados en accidentes, cada vez más preocupantes y alarmantes Eduardo Sí, sí, bueno, pues como comentábamos un poquito ahorita platicando de esta situación Lo que pasa es que yo digo que Torreón ya ha crecido demasiado en el aspecto de automóviles y motociclistas Principalmente antes había muchos automovilistas, pero ahorita ya la demanda es la motociclista Será por la economía de gasolina, será por medio de transporte, por lo que uno necesite Entonces ha crecido tanto, yo me supongo que es por eso también, que también ya hay muchos accidentes frecuentemente a través de Que se han involucrado motociclistas, que realmente es un motivo porque ya hay mucho más Y ahorita tú vas a cualquier tienda departamental y te van a una moto Así de simple y sencillo, muy económica y todo lo demás Y pues hay más motos que anteriormente había ¿Hay una cifra en lo particular, Eduardo? ¿De cifra de? ¿De aumento? De aumento ¿De 10 años hacia acá? Sí, sí, de hecho, pues yo creo que más o menos por las estadísticas que nosotros tenemos Yo creo que sí ha habido más o menos del 2018 para acá sí ha subido más o menos un 10 o 15% más de padrón de motociclistas que hay ¿Eso significa o sería un factor importante para que hubiera más accidentes? Porque no creo que la movilidad pueda detenerse y los accidentes de pronto también pudieran detenerse El aumento de motociclistas que hay, de que se compran motos Aumento también, yo digo que también es porque tanto el motociclista como el automovilista Desconocemos algunos tipos de conducción de manejo, vamos ¿Cuáles serían, Ricardo, Eduardo, los problemas pues más importantes que hay en la comarca Lagunera o en Torreón en relación a la vialidad? ¿Qué es lo peor que puede pasar con la vialidad en Torreón? Pues ahorita lo que lo... Bueno, me ha tocado situaciones que por ejemplo, como... Cada vez que comprendamos alrededor de más de 8 horas en el tránsito Pero aparte de los accidentes que puedan ocurrir con choques de un carro a otro carro Sí falta mucho lo que es a veces, hay muchos hoyos, altarrillas abiertas Pues de hecho acaba... El pavimento en general está deteriorado Sí, más llueve pues está un poquito peor al siguiente día Que sí hay reparaciones y todo eso, pero bueno, vuelve a pasar Pero lo que sí me ha tocado observar mucho... ¿Eso lo transmiten a Luis Morales, el director de movilidad y tránsito en Torreón? Sí, de hecho tenemos unos grupos y él también está atento a los grupos donde reportamos Sabes que hay una alcantarilla abierta en tal lugar Y se inmediatamente se da la tarea de reportarlo al área correspondiente Pero donde sí hemos tenido bastantes problemillas es sobre el Boulevard Revolución A la altura de los... Bueno, ya abarca que viene siendo... Para la altura de Matamoros, como quien dice Donde están todos los centros comerciales y hay hoteles Enfrente de un hotel Está el Metrobús, se hizo un desnivel Y no se alcanza a ver Y es donde cada rato hay patinones de carros Si quieres vas dándole, quieres cambiar de carril Topas con el bordito y te vas Es donde por lo regular siempre es Y pues ya un lado ya se está deteriorando el pavimento hacia abajo En esas áreas donde pusieron la línea del Metrobús Donde va a circular el Metrobús Esos son los principales problemas Y otro de los principales problemas que pues también no debemos Y a veces hasta se enojan Es que pues ya ahorita Ya nos permitieron por ahí Nos pasaron ahorita el dato Donde si están los vehículos parados en un semáforo Tú puedes incorporarte hasta el carril de adelante Siempre y cuando estén parados los carros Llegar a lo que es la parte de enfrente Para poder estar viendo Para que no pase lo que pasó con muchas situaciones De otro muchacho que atropellaron Que quedó en medio Entonces también ya empezamos con eso ¿Ustedes ocuparían el lugar que ocupa un automóvil en el carril? Es decir, debería ser así Debería ser así Debería ser así Y no lo hacen No, hay muchos que no lo hacen Otro también de los percances es que la gente utiliza mucho el celular Y van con el celular Y vienen hablando y de repente vienen así Y de repente por la nada se acuerdan que iban a dar vuelta a la derecha Y vienen hablando de vuelta a la derecha Y ya te salen en el carril Esos son los principales motivos O sea, por los choques Si eres de circulación El de Aroni y Joshua es otro caso Es otra condición Porque ellos no se dedican al reparto Son motociclistas ¿Qué edad tienes? Tengo 23 años 23, muy joven 26 26 ¿Quién les enseñó a dar moto? Mi padre Mire, todo nace a partir de la necesidad El hecho de tener un vehículo fácil Rápido y ligero Entonces mi padre le da un vehículo a mis hermanos mayores Y ellos me enseñan a mí Desde los 12 años he aprendido a manejar Que, ojo, que estoy diciendo que no significa que sea bueno Que alguien de esa edad esté manejando un vehículo Para nada que manejen un vehículo motorizado a esa edad Pero todo nace a partir de la necesidad Mis hermanos necesitaban poderme llevar a la escuela Al trabajo Ellos tenían que ir al trabajo Porque mis padres se ocupaban en todo ese sentido Y como mi padre les enseñó a ellos Ellos me enseñan a mí Totalmente Este, Joshua Así fue O sea, nosotros por la necesidad de ir a la escuela ¿Hay hermanos mayores? Tengo un hermano mayor Él también También tiene motocicleta Los tres Entonces para ir a la escuela era más fácil, este, ahorrativo En la economía era darnos tiempo para la gasolina Y la mañana, toda la semana transportarnos Quienes en el camión, el tiempo Le andarnos más temprano No es más peligroso Porque yo recuerdo a mi mamá decir Antes que comprarte una motocicleta O cuando te compro una motocicleta Te compro también el ataúd para meterte Y cuando te moderas Es donde yo difiero y les pongo a todos a pensar Muchos dicen A mi papá fue muy criticado Y a mi familia A mi mamá igual Yo cómprele un carro Y yo le decía A ellos irónicamente ¿Y dónde está el carro de tu hijo? O sea, nosotros no teníamos para un vehículo Para nosotros Nos damos un vehículo que es más fácil de arreglar Es más fácil de... ¿Nunca han tenido un accidente ellos? Sí Yo creo que es el aprendizaje Yo he... No tiene impactos fuertes Y me he resbalado por la lluvia La falta de experiencia Así que llegues a cometer errores Por ejemplo, a veces yo ocurro que iba a frenar Rápido un bache Y frené con el delantero Y la moto se frenó y me caí Entonces sí hemos tenido accidentes No hemos tenido una fractura, gracias a Dios Hemos todos completitos todavía Pero sí hemos tenido accidentes Yo digo que es el aprendizaje del motociclista ¿Ustedes viven aquí en Torrelo? En Gómez Palacio En Gómez Palacio En Gómez Palacio Ángel, pero creo que lo más importante aquí Es que la confianza mata El hecho de decir Conozco esta carretera de todos los días Conozco esta calle Conozco... Sí, pero no es destino No puedes gobernar lo que va a ocurrir Porque si vas tú manejando tu moto Pero no sabes que yo voy en mi coche La verdad... Por eso la confianza La confianza mata ¿Cuál es el... Esta modalidad de... De pronto ustedes No... Hice hasta delante del carril Para que los vieran ¿Cómo es esto, Eduardo? Bueno, ahorita hay una página oficial de Vialidad También que ya no es lo que los sacamos Bueno, lo acaban de compartir también ellos Están los semáforos en... Bueno, los vehículos están parados Están esperando el semáforo Si tú vienes circulando Puedes rebasar por el lado Sin que los vehículos estén en movimiento Para llegar a la parte de enfrente ¿Pero cuál es el objetivo de llegar a la parte? ¿Cuál es el objetivo? Que no pase lo que pasó con... El objetivo es... Que pueda uno, este... Percatarse de un mal golpe Por lo mismo que estamos, este... Viendo de que pues no hay... Como no hay cultura vial Entonces nosotros pedimos, este... ¿Cuál es el lugar por el que nunca circularían? ¿Lo hay o no hay? Es decir, yo por ejemplo Evito a toda costa Salir de un mall que está sobre el periférico Raúl López Sánchez Porque es una ruleta rusa Es decir, incorporarte hacia el periférico Saliendo del centro comercial Es un... Volado en la cabeza Porque los carros vienen Pareciera que... Vienen jugando carreras Y que el que deje pasar a alguien Este... Se lleva el peor premio ¿No? Pues las viales más conflictivas Como siempre son Periférico Pero en San Pedro O sea, lo que menos puedas pasar por ahí ¿Va? Si te toca ir por periférico Si te toca ir por ahí Pues busca las laterales Eh... ¿Decía Ricardo? Sí, le comentaba yo Por la cuestión de que Este... De la tragedia que hubo De un compañero repartidor De Ezequiel Este... Pues hubo... Pues pláticas ¿Verdad? Y nos acercamos Este... Nos acercamos Para que pues nos... Nos escuchara Más que nada ¿Verdad? Por la cuestión de que Pues eh... Hay gente ya muy grande Que pues ya no puede Pues nosotros pensamos Que ya no puede manejar ¿Verdad? Por sí solo Por la cuestión de... De la tragedia del compañero Y no nomás por él Ha habido más gente adulta E... Inclusive este... Gente... Con otros... Eh... ¿Cómo se dice? Bueno... Enfermedades Eh... Que han provocado accidentes A motociclistas Y este... Digo ya es gente Que no puede manejar Ahí viene lo de la licencia La falta de filtros La falta de filtros Eh... Hemos... Hemos estado nosotros Pidiendo la cuestión de... De que ya cualquier persona ¿Sí? Ya digamos Papá, mamá Un hermano Un tío X Eh... Yo te compro una moto Yo te compro un carro Oye Pero ya no enseñaste a manejar Ya no enseñaste Eh... Como todo ¿Verdad? Mira el rojo es alto El rojo es preventivo El amarillo es preventivo El verde es para darle Esta calle yo he preferencia La otra Esta Debes de tomar cierta distancia Jamás se lo enseña Nomás Ten Porque ya te saco Estas buenas calificaciones Porque me caes bien Por tu cumpleaños Tu moto Tu carro X Y la licencia Entonces ¿En dónde queda La conciencia De decir Yo te compré la moto Debes de saber Andar bien ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?